En la oscura morada de la mente La vesidia se cierne como un velo Sembrando pereza y sin sentido al vuelo Que impide a la postre ser valiente Y fluir, no huir Volver a la fuente Sus ideas se tiñen de desencanto Se entrelace con fuerza en el espíritu Enredando los sueños hasta el anhelo vivo Y apagando la llama del encanto La apatía vil sombra en el camino Se alimenta de sueños no cumplidos De proyectos gastados y de olvidos De palabras de falsos adivinos Y abrir, destruir Lo que te pueda batir Pero al final El alma no sucumbe Pues la pasión y el fuego se extinguen Y con la voluntad Enseguida distingue El camino que lleva hasta la cumbre Despierta Despierta o corazón que en ti habita El poder de cambiar El poder de cambiar el rumbo incierto Y navegará Y navegar con brillo a mar abierto Que siempre se alcanza Que siempre se alcanza algún buen puerto Sentir Sentir Es la razón del existir Y así Al fin Sin fin Sin